Alecia, te cuento todo lo que hice en mi fin de semana. Primero grabé con el programa como 7 horas, súper chévere. Después hice la tarea de matemáticas, hice la tarea de historia, la tarea de ciencias, con mi poco más blanco, con mi pixi, con mi hamburguesa, súper lindo. Empecé el libro, pero no lo quise acabar porque estaba en la parte interesante y no lo quería grabar. Y también empecé a hacer ejercicio con mi hija de la gordita. ¿Tú qué has hecho? Bueno, Eduardo, yo te cuento que este fin de semana... lo que hice fue tomar una clase de meditación... ¿Puedes hablar un poquito más rápido? Ya, espérate que llego a la parte interesante. Y después puse mi celular en la ventana y puse a bailar TikTok. No, ya sabes qué, nada. Producción, por favor, empecemos con el programa. Sí, gracias, Alecia. Hola a todos, soy Alecia Barnechea. Y yo soy Eduardo Mesa. Están viendo Casi Noticias. Comunidad Adolescente al servicio informativo. Vamos con nuestros titulares altos en positividad. Este caso es un caso de éxito. Otro, pero no más, vence el COVID-19. ¡Vamos Perú! ¡Woo! Pero ese fue un caso en particular, porque el paciente era médico y fue atendido por su padre en el Hospital 2 de Mayo de Lima. Espera, espera, espera. ¿El hijo salvó al padre? Eso pesaría la mayoría, porque los adultos mayores son la población de riesgo, pero no. El padre salvó al hijo, que estuvo 10 días internado. Eso va para todos los que se olvidan que los médicos también pueden ser pacientes y arriesgan su vida todos los días luchando contra este virus. Esta noticia también demuestra el cambio de roles. Un día eres médico y el otro día puede ser un paciente. Exacto, siempre podemos cambiar de posición. ¿Y qué se sentirá todo esto cuando el virus pase? ¿Cómo se sentirán los doctores, bomberos, personas de la salud, etcétera? Así, yo creo que nos vamos a sentir unos ganadores, unos luchadores. No puedo esperar para que ese día llegue. Pero ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Y esta noticia trata sobre videojuegos, pero Alexia, no lo vas a creer. ¿Inventaron un juego para luchar contra el COVID? No, pero creo que lo voy a apuntar. Resulta que acaban de desarrollar un videojuego llamado Watana, basado en la época de la conquista en Caica y con audios en Quechua, Made in Perú. Un punto más para la diversidad lingüística de nuestro país. Pero, ¿cómo lo hicieron? Los realizadores ganaron unos fondos concursables del Ministerio de Cultura y listo. Es muy importante los fondos concursables, el financiamiento del Estado para desarrollar estas cosas como videojuegos, cine, series y un montón de cosas más. También hay que recalcar la importancia de aprender lenguas nativas como el Quechua, el Aymara y el Bora. No solo decir quiero aprender inglés o italiano porque son lenguas que usan en el extranjero. Esta lengua la tenemos que preservar a lo largo de la historia. Es parte de nuestra cultura. Sí, tienes razón. Bueno, ahora vamos con la siguiente noticia. ¿Sabías que el aire que respiramos está más limpio? ¿Estás segura? Yo lo siento igual. Según un estudio de la NASA basado en imágenes satelitales, el dióxido de nitrógeno disminuyó un 69% en ciudades de Sudamérica y una de ellas es Lima. ¿Dióxido de qué? El dióxido de nitrógeno es un gas venenoso que está presente en el aire, que produce debido a la combustión de vehículos y plantas eléctricas. Lo ideal es que estén menos cantidades posibles. Ay, ojalá desaparezca totalmente del aire. Sería increíble, no puedo esperar ese día. Sí, pero también hay que ver que en los lugares menos industrializados, o sea, los lugares rurales, se respira un mejor aire. ¿Por qué no nos vamos a ir allá? Tú me contaste que fuiste a Cajamarca y yo también fui. Entonces ahí creo que el aire es más limpio. También el cielo es más despejado, se ve más estrellas, es más azul, más lindo. ¿Por qué no nos vamos a Cajamarca de una vez? Termina la cuarentena y nos vamos a Cajamarca. Ahora sí, siguiente noticia. Nuevamente tenemos una noticia sobre el ingenio de las personas y sobre todo de los peruanos emprendedores. Así es, se trata de otro producto hecho en Perú. Exacto, y para ser más precisos todavía, está hecho en ICA, donde una pareja de esposos decidió aprovechar toda la uviciruela que normalmente usaban para la producción de pisco. No sabía que se usaban ciruelas para hacer pisco. Ahora lo sabes, Alexa. ¿Me puedes dejar terminar, por favor? Sí, perdón, qué sensible. Con todas estas frutas, en vez de crear pisco, hicieron un alcohol frutado antiviral, que además es muy bueno para la piel. Qué chévere, yo quiero. Tranquila, que ya lo están viniendo en otros lugares, aparte de ICA. A veces pensamos que las cosas tienen un solo fin, pero no, no es así. Exacto, así que si tienes algo en tu casa que se puede usar de distintas maneras, hazlo. Es de tarea y nos mandas foto al canal IP y lo vamos a estar viendo. Ahora sí, vamos al siguiente segmento. Y en nuestro tema del día seguimos hablando de las ideas increíbles que tenemos. Pero ya no para aprender, sino para ayudar a los demás. Porque no te vas a recibir, sino también dar. Muy bien dicho, me sorprendes, ¿ah? Oye, ¿ese no es el lápiz que te prestaste mil años? Recuerda, a veces es mejor dar, Eduardo. Ok, bueno. Desde que nuestro querido presidente decretó el aislamiento social en marzo, muchos peruanos se pusieron en las pilas, manas a la hora y empezaron a ayudar a la gente que más lo necesitaba. Sí, solo hasta junio de este año había más de 500 iniciativas de apoyo. Entre entregar bienes como comida, respiradores de oxígeno, hasta juntar dinero para los que más sufren esta pandemia. No somos tan egoístas como algunos creían. Bueno, hay de todo. Pero la cosa es que personas naturales, asociaciones, colectivos y empresas han aportado con su granito de arena. Como la Universidad Católica, que donó máscaras de protección facial a los trabajadores de la salud y estudiantes de la UNI que diseñaron respiradores mecánicos. Claro, también cuando la Municipalidad de Lima dio hogar a muchas personas sin casa, en lo que era la Plaza de Hacho. Magnífico, de verdad. Y Alexia, cuéntanos, ¿cómo has ayudado desde casa? Bueno, lo que yo hice fue hacer mis primeras clases de baile y así recolectar fondos y poder comprar víveres para ancianos y niños de un albergue. También doné y promocioné un proyecto que se llamaba Conectémonos para hacer comedores para las personas de chorrillos. Y bueno, sí, tú. Bueno, cuando inició la pandemia y todo esto, empezó el aislamiento social en marzo. Con mi mamá una vez salimos a darle comida a los militares que estaban horas y horas parados en la calle para que pudieran comer. ¡Ay, qué lindo gesto, Eduardo! Pero también nos tenemos que dar cuenta que no todas las iniciativas se conocen, solamente algunas. Hay gente que lo quiere hacer como anónimo. No todo se conoce y esos héroes sin capa valen un Perú. Además, lo que sí quieren protagonismo son las empresas. Pero bueno, ¿con tal de que ayuden? Yo me conformo con tal de que ayuden. Bueno, ahora sí, tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, que volvemos con más en Casi Noticias. Ya estamos de vuelta en Casi Noticias y nuestra primera invitada del día es María José Argueras, una representante del colectivo Conectar para Actuar. Este colectivo la tiene clara. Solo miren su lema, unimos voluntades con propósitos claros. ¡Bienvenida, María José! Hola, Alexia, hola, Eduardo. Gracias por la invitación. Súper feliz de estar con ustedes hoy. Nosotros también estamos súper felices de tenerte. Pero antes de comenzar esta entrevista, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo comenzó Conectar para Actuar? Conectar para Actuar nació como una iniciativa pequeñita, a inicios de abril. Jiménez Ortega, que era una vecina de una comunidad que tenía mucha necesidad de alimentos en ese momento. Nos escribió diciendo, podemos hacer algo, podemos involucrarnos para que diferentes familias tengan que comer dentro de la cuarentena, porque estábamos en un momento de aislamiento social obligatorio. Entonces, con un grupo de seis amigas dijimos, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no poner un granito de arena a esta situación? Y poder mitigar esta cantidad de necesidad que había, ¿no? Entonces, en el transcurso de menos de una semana, llegamos a recaudar donaciones para 25 familias, para tener una canasta básica de 150 soles, que era una canasta bastante importante, que iba a ayudar muchísimo. Entonces, así nace Conectar para Actuar. ¿Y cómo reaccionó a las personas ante esta iniciativa? ¿Qué es lo más bonito que han visto o presenciado hasta ahora? Yo creo que han reaccionado súper bonito. Nosotros nos alegra muchísimo la cantidad de apoyo que ha llegado. De entrada, hemos tenido ya más de 500 personas que generosamente han donado, desde la medida de sus posibilidades. Hemos tenido también más de 100 voluntarios, 100 voluntarias, personas que han decidido donar un granito de su tiempo para la iniciativa. Y gracias a su apoyo, hemos logrado apoyar a más de 1.800 personas para que pasen una cuarentena sin hambre. Eso significa 450 hogares. ¡Qué lindo! ¿Y cómo ha sido el contacto con esas personas que necesitaban sus donaciones? ¿Cómo sabían qué darles en la canasta? Bueno, nuestros principios más importantes son la digitalización, la colaboración y la transparencia. Entonces, en base a eso, tenemos todo un sistema para identificar qué personas necesitan en este momento más ese apoyo. Entonces, primero empezamos recibiendo las iniciativas de líderes de acción, de personas que eran cercanas a estas comunidades, a estos vecindarios, que nos decían, hay 50 personas en estado de necesidad, hay 100 personas en estado de necesidad, o diferentes números. Según eso, lo que hacíamos era empadronar a esas personas, revisar que no hayan recibido ningún bono del Estado, y se ponía la meta, la meta de alcanzar a recolectar donaciones. Empezar el proceso de recolección de donaciones, y después de esto, lo que se hace es comprar los víveres o los insumos médicos, en caso de algunas acciones, a bodegas locales o a emprendimientos locales. Porque lo que nosotros queremos es tratar de apoyar a la economía local, y a las personas que son sus vecinos y sus amigos, y así reducimos el contacto al mínimo, ¿no? Y esa es una pregunta que muchas personas se pueden hacer. Si yo quiero ser donante, ¿cómo sé en qué se está invirtiendo mi donación? Esa es una gran pregunta, y creo que va acorde a la transparencia, que es algo fundamental dentro de Conectar para Actuar. Nosotros queremos que el total que entre de donaciones se ha invertido en estas familias y en estas personas se han estado de necesidad en este momento. Entonces, lo que hacemos es primero un seguimiento de todas estas donaciones, pero de ahí una rendición de cuentas, donde ponemos exactamente en qué se ha invertido el dinero, las fotos de las transferencias que se han realizado en las bodegas locales, el padrón de firmas de todas las personas a las que hemos apoyado, y además algunas fotos en testimonios en caso de que las personas lo quieran dar. Entonces, así el donante, la donante, está 100% segura de que todo el dinero que ha invertido, ya sea 5 soles, 100 soles, o lo que desee, ha ido a apoyar a estas personas, ¿no? Wow, la verdad que muy lindo tu proyecto. Tan solo escuchar esa entrevista y ya me alegraste el día, escuchar la cantidad de personas que has ayudado, es muy admirable, en serio. Y nos podrías dar tus redes, las redes de Conectar para Actuar para saber cómo ayudar, qué podemos hacer. Nos pueden seguir en Instagram como arroba conectar para actuar, en Facebook como conectar para actuar Perú, en Twitter como conectar Pactuar, y ahí ponemos toda nuestra información, si quieren, si quieren ser como voluntarios, si necesitan ayuda, si tienen alguna iniciativa, que les gustaría que les apoyemos por nuestra guía de acción rápida, o quieren hacer alguna alianza, entonces ahí estamos súper atentas y respondiendo a todo lo que necesiten. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Majo. Ahora, chicos, ustedes no se muevan porque vamos al siguiente segmento del programa. Y nuestro siguiente segmento es el mundo con COVID. ¿Cuál es el tema de hoy, Eduardo? Coquetear en el cole, antes del COVID y ahora con COVID. Espero que salga algo bueno de esto, ¿ah? Por ejemplo, antes si te gustaba a alguien, podrías intentar quedándote mirando a la persona, a ver si cruzaban miradas y se gustaban apasionadamente y se casaban juntos después. Jamás he hecho eso. Bueno, la cosa es que ahora no se puede, a menos que te quedes mirando la pantalla de la videollamada, pero la gente va a pensar que se te congeló. Además, creo que es imposible que te haya funcionado este truquito de mirar a tu crush. Créeme, sí funciona. Antes, si te invitaran a salir, salían, ¿no? Y ahora no se puede salir. Tener citas, un desastre. Bueno, pero pueden ver pelis juntos. La cosa es que sincronicen los tiempos de la película o compartan pantallas. Sí, yo he hecho esa. Antes, tus amigos te hacían roche cuando pasabas a la chica o el chico que te gustaba. Ahora puedes hacerlo por los chats, las videollamadas grupales, nada. Cierto, eso no ha cambiado. Tengo otra, esta sí. Antes teníamos los recreos para encontrarnos de casualidad con la persona que nos gustaba en la escalera, la tienda o el pasadizo, lo que sea. Ahora no hay nada de eso porque ni recreos hay. Es cierto, pero bueno, las redes ayudan a que muchas de estas cosas puedan darse, pero de otra forma. Sí, no es tan complicado como se pensaría. Bueno, ahora nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan que volvemos con más en Casi Noticias. Ya estamos de vuelta en Casi Noticias y en el programa de hoy les hablamos de las iniciativas que diversas personas o grupos habían realizado para ayudar a los que más lo necesitan. Y para conocer un poco más sobre el tema invitamos a Margarita Osterlin y Ruth Yatzahuanga que nos van a hablar de su experiencia en la iniciativa Somos Amazonía. Así es, esta iniciativa reúne varios grupos de voluntarios, entre ellos jóvenes y adultos en favor de la Amazonía peruana. Bienvenidas. Hola Alexia, Eduardo, muchas gracias Margarita. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, felices de poder entrevistarlas y yo quiero que me cuenten un poco esta iniciativa en qué se basa Somos Amazonía. Somos Amazonía es un colectivo que nació de manera totalmente espontánea. Éramos diferentes personas o diferentes grupos que teníamos alguna conexión con la Amazonía. En mi caso yo fui profesora de estudiantes indígenas y también he trabajado en comunidades aguajún, en comunidades axánicas y entonces cuando sucede, cuando se ven bien afectados sobre todo la comunidad de Cantadayo, en mi caso de manera impulsiva surgió reabrir un grupo que tenía y allí empezamos a conversar con varias personas. Allí conocí a Ruth en ese momento, eso ha sido hace dos meses aproximadamente y decidimos unir esfuerzos juntos. Exacto y mira, lo interesante es que muchas de las personas que están presentando Somos Amazonía no nos conocemos físicamente pero nos unió esa solidaridad. Yo conozco a dos personas y somos como 10, 12 personas en todo el colectivo que nos hemos visto en pantallas hemos prometido que nos vamos a ver físicamente en algún momento cuando todo pase y esté mejor la situación pero nos unió en la solidaridad de poder y querer ayudar a las personas primero a Cantadayo y después hemos ido poco a poco ayudando a migrantes de Lima amazónicos y posteriormente ya a las provincias y departamentos y ahorita nos encontramos en varias campañas de ayuda de los pueblos amazónicos. ¿A qué población están apoyando con Somos Amazonía? Bueno, empezamos como dijo Ruth con la comunidad de Cantadayo pero luego empezamos a aprender más o sea, nos hicimos cuenta era algo que por ejemplo yo no sabía que había muchas familias indígenas que estaban en Lima varadas en situaciones súper difíciles entonces yo creo que también estas experiencias nos enseñan mucho nos enseñan a conocernos más así hemos también apoyado a otra comunidad chipiba que está en Guaruchirí y luego como menciona Ruth ya a la Amazonía ya en lugares como Bucalpa o como ahora Condorcanqui ¿Cuál es la situación de los pueblos en la Amazonía? Bueno normalmente no acceden a muchos derechos en este caso está muy afectado su derecho a la salud este problema se ha acentuado con la aparición del coronavirus entonces no llegan medicinas las costas de salud o los centros de salud están desabastecidos el personal de salud también empezó a enfermarse y allí es donde iniciamos campañas y también ayudamos en iniciativas que salen desde las comunidades indígenas como el Comando Matico que es un grupo de jóvenes indígenas que en Guaruchirí han iniciado a curar con plantas medicinales son los chipiboconibos que están en Pucalpa también en Loreto a los Pucamacucamiria a brigadas que han ayudado están yendo de comunidad en comunidad para poder combatir este mal ¿Y qué podemos hacer nosotros que estamos lejos para ayudar a Somos Amazonía? Algo que es muy importante es cómo estamos aprendiendo a que existe vida más allá de Lima muchas veces estamos encerrados en nosotros mismos viendo nuestros propios problemas y como dice Ruth aquí en Lima ya como que todo está más tranquilizándose sin embargo una de las cosas que yo creo que es muy importante es difundir lo que está sucediendo ¿no? porque muchas veces no se sabe no se toma conciencia y todos somos un país entonces es difundir las iniciativas que estamos teniendo nosotros pero también otros grupos tienes toda la razón también tenemos que agradecer por lo que tenemos y reconocer que tenemos bastantes oportunidades bueno yo les quería agradecer a ustedes por todo el servicio que están haciendo con Somos Amazonía y si nos podrían dar las redes de esta iniciativa estamos en Facebook y en Instagram como Somos Amazonía en realidad pusimos Somos porque si bien somos decenas de personas en el colectivo en realidad somos todos gracias nuevamente por conectarse Margarita y Ruder es admirable el trabajo que están haciendo y sé chido que nos están viendo no se maban porque ahora vamos al siguiente segmento del programa y es momento de comenzar con la secuencia no no lo digas ok ok denme paciencia por favor o sea Eduardo tranquilo relájate cero estrés empecemos con el Desinforma Challenge un audio enviado por Whatsapp dice que el coronavirus tiene relación con la vacuna contra la gripe ¿qué crees? ¿verdadero o falso? no lo sé la verdad se trata de un audio de como 10 minutos es imposible que la gente escuche todo ese audio completo pero lo hicieron y mucha gente creyó que esta vacuna venía contaminada con coronavirus solo porque venía una médica especializada en estética facial ¿y eso qué tiene que ver con los patógenos y los virus? no tiene nada que ver son ramas diferentes de la medicina sí lo mismo dije yo pero bueno mejor vamos con la siguiente noticia hay una imagen que alerta sobre el uso de las mascarillas con mensajes como impide la oxigenación pulmonar respiras tus desechos la OMS nos quiere matar lentamente el que está muriendo lentamente soy yo con esas noticias ya no exageres Eduardo es evidente que esa noticia es recontra falsa creo que el único modo de que te pueda matar una mascarilla es si te quedas dormido con ella pero también dependería del tipo de la mascarilla así es averigüen bien por favor antes de creerse estas cosas solo porque tienen una calavera y bueno la tercera noticia es que las antenas 5G pueden mover agua y como nosotros estamos hechos de agua podrían causar mucho daño en nuestro organismo ¿qué crees? ¿verdadero o falso? verdadero ¿qué? quiero escuchar una explicación esa es una noticia falsa porque las ondas que usan en las antenas 5G son electromagnéticas y este tipo de ondas no tienen nada que ver con las ondas sonoras en castellano por favor las ondas sonoras son vibraciones de partículas en el aire es decir sí pueden generar movimientos pero no tienen nada que ver con las ondas electromagnéticas o sea no todas las ondas son iguales ni producen movimiento o daños así que las ondas 5G en definitiva no mueven el agua ni nos moverán a nosotros sí es increíble porque la gente se cree eso ¿no? qué mal Eduardo bueno cuarta y última noticia de la sección existen una serie de textos que afirman que los asintomáticos no contagian ¿verdadero o falso? me encantaría que fuera verdadero lamentablemente esto es recontra falso pero el texto dice que las personas asintomáticas son personas sanas que generan anticuerpos contra el virus justamente porque llegan una vida más saludable la info dice que los asintomáticos pasan anticuerpos a otros generando la llamada inmunidad de rebaño la verdad que esto me parece pésimo porque mucha gente se llena de falso optimismo entonces se exponen al contagio lo cierto es que ni siquiera se han hecho los estudios suficientes para poder decir que los asintomáticos no contagian exacto así que por favor no crean todo lo que era en internet y verifique las fuentes ahora sí vamos al siguiente segmento mi primera recomendación está dirigida a todos y todas los amantes de la lectura les presento a se llama Lee como Bruce Lee no Lima le e la municipalidad de Lima ofrece más de 500 libros digitales gratis para que la gente los descargue se entretenga y sobre todo no salga de sus casas sí pueden acceder a libros de la colección descubre Lima sin salir de casa desde el link que aparece en pantalla y estén atentos cada vez subirán más libros digitales nuestra siguiente recomendación la encontramos gracias a una publicación de Apreci el cuarto festival de apropiación audiovisual Muta y el 24º festival de cine de Lima cine para todos los gustos y bueno eso ha sido todo por el programa de hoy no se olviden que yo soy Alexia Barnechea y me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como ale.barnechea y en Youtube sin el punto y yo soy Eduardo Messi y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como eduardo-mushar y no te olvides de seguir todas las redes del canal y pe para que estés informado del día a día nos vemos mañana chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!